Hay un señor que fue y hizo una amenaza en una radio ahí que le iba a pegar cinco tiros seguidos al hombre que me había robado la acordeón y bueno yo me levanto la mañana y como siempre estaba barriendo la vereda y que se yo por ahí veo una bolsa negra así y bueno ahí revisé que lo que había y estaba mi acordeón en qué condiciones se le devolvieron no no definitivamente casi prácticamente no tenía prácticamente nada así que sigue como como me me robaron vamos y vamos a hablar en palabras fácil y como me robaron volvió así que me robó lo mejor quería practicar y tocar igual que yo así él fue está un poquito flojo porque resulta que al no saber tocar lo mejor estiran como no debe ser y está un poquito flojo pero eso tiene reparación y qué sintió cuando encontró el acordeón agarró con una emoción muy contento porque recupere una cosa que yo tengo hace 40 años va a volver a tocar con este acordeón entonces sí 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 vale que sí para agradecer a mi pueblo que me compraban la correa un rápido me compraba más cargabona que fue el el que hizo el el pozo vamos así como se dice el que junto a la plata y rápido la gente respondió mucha gente que no quiero nombrar todo pero resulta que desde chispero para arriba y de corta pastas y todo que pusieron 20 pesos cada uno de esta es la corriente yo había comprado ya tengo hace 40 años y bueno ahora la guerra para un poquito y después ya de mi auto conecta atrás he y